Hola, soy Agustín Romano, soy investigador de la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y en esta ocasión les vengo a platicar acerca de las singularidades kleinianas y las clases de Chiguer, Chen, Simons. Este es un trabajo en conjunto con José Antonio Nersiniega y con José Luis Cisneros. Para comenzar esta plática me gustaría hablar a muy grande rasgo lo que son las singularidades kleinianas. Vamos a ver a continuación su definición, cómo se clasifican, y un ejemplo muy rápido. En concreto. Posteriormente voy a enunciar de manera muy general lo que dice el teorema de fibración de Milo, y ya con esas dos ideas en mente voy a enunciar lo que es nuestro resultado principal para el caso particular de las singularidades kleinianas. Ya al final, para finalizar la plática, lo que voy a hacer va a ser a grandes rasgos decir cómo es que nuestro resultado principal se generaliza para otro tipo de singularidades, y también vamos a ver a muy grandes rasgos cómo se relaciona con otros, con otras partes de las singularidades y con, y de la matemática. Entonces, para comenzar vamos a considerar gamma un subgrupo finito de SL2C. Vamos a denotar por X sub gamma al cociente de C2 con la acción del grupo. Este cociente es lo que vamos a llamar una singularidad kleiniana. Siempre están dados por subgrupos finitos de la especial lineal 2C. Entonces, es importante notar lo siguiente. Si consideramos C2, el origen siempre es un punto fijo por la acción del grupo gamma. Y es el único punto fijo. Eso quiere decir que si uno considera cualquier otro punto fijo, siempre se va a mover con la acción del grupo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando consideramos el cociente X sub gamma, existe un único punto singular. Y justamente el único punto singular que existe, corresponde con la órbita fija de la origen. Entonces, las singularidades lineanas que están dadas por cocientes de C2, por acciones de grupos finitos de la especial lineal 12, siempre son superficies, van a ser normales, con una única singularidad. Las singularidades kleinianas están clasificadas por los grupos. Y esencialmente hay dos maneras de presentarlos. Si uno quiere verlos a través de grupos, existen dos familias. Justamente una familia corresponde al cíclico finito. Y otra familia corresponde al grupo, a los grupos binarios y hidrales. Y existen tres casos excepcionales que son dados por los grupos del binario tetedral, binario octedral y binario icosedral. Las singularidades kleinianas también admiten una expresión usando ecuaciones. En este caso, lo que uno tiene que considerar son funciones, o en este caso son polinomios, que van de C3 a C. Y lo que tenemos que hacer es considerar el conjunto de soluciones. Entonces, nuestras dos primeras familias están dadas por esas dos familias de polinomios. Y los tres casos excepcionales son esos tres polinomios dados. Aquí es importante notar que lo que estamos haciendo es tomar el conjunto de soluciones. Tomar la primargen del cero. Al tomar la primargen del cero, lo que estamos viendo es que las singularidades kleinianas viven en C3. Uno de los invariantes topológicos más importantes y que va a ser muy útil y va a ser importante mencionarlo cuando queramos generalizar nuestro resultado, es el link o el enlace de una singularidad. En el caso muy concreto de lo que es una singularidad kleiniana, existe una manera muy fácil de describir lo que es el link. Entonces, recordemos que lo que estamos siempre trabajando son con subgrupos finitos de la especial lineal 2C. Entonces, dado un subgrupo finito de la especial lineal 2C, es fácil ver que uno puede construir un producto hermitiano invariante en C2. Al considerar este nuevo producto hermitiano invariante, lo que uno observa es que gamma ya va a preservar esferas. Como gamma preserva esferas, lo que uno puede considerar es el cociente de la tres esferas dimensional con la acción del grupo. Aquí es importante recordar, el único punto fijo por la acción del grupo era el origen, y como el origen no está en la tres esferas dimensional, este cociente no tiene puntos singulares. De hecho, este cociente es una tres variedad compacta sin puntos singulares, va a ser orientable, y es lo que reconocemos como el link de la singularidad. Ahora, si recordamos, hay una manera alternativa de describir las singulares clíneas a través de funciones polinomiales. Entonces, en este caso el link también tiene una descripción ocupando las funciones. Lo que uno tiene que hacer es tomar algunas de las funciones que habíamos considerado antes, tomar el conjunto de soluciones, y ahora lo que tenemos que hacer es intersectarlas con la esfera cinco dimensional, con un radio suficientemente pequeño. Es fácil ver, no lo voy a hacer en este momento, pero es muy fácil ver que ambas descripciones del link son equivalentes. Entonces, una de las ventajas de una singularidad clíniana es que al tomar la acción del grupo, es mucho más fácil y mucho más concreto poder describir cuál es el link. Y justamente lo que vamos a hacer en este ejemplo. ejemplo, este es el único ejemplo que vamos a ver de singulares clínianas a detalle, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a considerar una raíz primitiva de la unidad de orden n, para algún n natural. Y vamos a denotar por lo siguiente, gamma de n, es el grupo generado por esta matriz, donde justamente tenemos omega, la inversión omega en la otra posición, ya completamos con cero. Ahora, es muy claro ver, es muy fácil ver que este, este grupo es isomorfo a z n, y esencialmente hay que dar un isomorfismo y el isomorfismo es tomar este generador y mandarlo a la clase del 1 en z n. Y además, también es muy fácil ver que este grupo, así como está presentado, es un subgrupo de la especie lineal 12, y esto es muy fácil, simplemente hay que calcular el determinante, y el determinante se ve que tiene valor 1. De esta manera, tenemos ya un subgrupo finito de la especie lineal 12, y lo que podemos considerar ahora es el link, para tomar el link, recuerden que tenemos que tomar la tresfra dimensional, y ahora actuamos con gamma n. Por lo que habíamos dicho antes, este cosinte es una tres variedad compacta, orientable, y en este caso muy particular, lo que resulta es un espacio lente, es exactamente el espacio lente n-1. Y aún más, o sea, lo que estamos construyendo, estos son los grupos finitos. Si recordamos en nuestra clasificación, los grupos finitos, lo que le correspondían era el polinomio xy más z a la n más 1. Entonces, lo que estamos viendo en este ejemplo muy concreto, es que para los grupos, para los subgrupos finitos de la especie lineal 12, los links que aparecen son todos siempre espacios lentes. No son cualquier espacio lente, ese es exactamente este espacio lente. Entonces, de esta manera podemos ver de manera muy rápida cómo aparecen los links, porque es un poco más fácil y cómodo trabajarlos cuando tomamos las secciones de los grupos, y más o menos cuál es la relación con los polinomios. Ahora, una de las ventajas de poder describir las singularidades clenianas a través de polinomios, es que tenemos el teorema de figuración de Mildor. El teorema de figuración de Mildor es uno de los resultados más importantes en teoría de singularidades, y nos dice lo siguiente. Nos dice que si consideramos una función onomorfa, cualquiera, en nuestro caso son polinomiales, entonces son onomorfas. Ahora tomamos un delta y un épsilon suficientemente pequeño, y vamos a denotar por n de épsilon y delta, a la primagen del círculo de radio delta, y lo interceptamos con una bola de radio épsilon. Los teorema de figuración de Mildor nos garantiza lo siguiente. Nos dice que si tomamos f y la restringimos a n de épsilon delta, lo que obtenemos es un asfibrado. Entonces, de una manera muy esquemática y muy rápida, el teorema de figuración de Mildor nos dice lo siguiente. Tenemos acá nuestro círculo, nuestro S1 delta, y aquí tenemos el cero. Aquí tenemos nuestra función f. Y ahora recordemos que lo que estábamos haciendo es estudiar el conjunto de soluciones, es decir, la primagen del cero. Entonces, sobre el cero tenemos nuestro conjunto singular. Aquí tenemos nuestro punto singular. Y ahora lo que hacemos, o lo que nos dice el teorema de figuración de Mildor, es que tenemos que tomar la primagen del círculo. Si delta es suficientemente pequeño, podemos asumir que este círculo está muy cerca del cero. Al estar muy cerca del cero, tenemos la libertad de hacer un dibujo, que es esencialmente tomar como un tubo alrededor de la fibra singular, muy cerca, suficientemente cerca. Y entonces, lo que nos garantiza el teorema de figuración de Mildor, es que tomar f restringida a este tubo, obtenemos una vibración. En particular, nos dice que todas las fibras son disomorfas. Entonces, de ahora en adelante, siempre voy a notar como f de t a una fibra de la figuración de Mildor. De épsilon delta, y obtenemos la primagen de algún valor t. Entonces, ya que tenemos el teorema de figuración de Mildor, podemos hacer lo siguiente. Recordemos que el teorema de fibración de Mildor nos garantiza una fibración sobre el círculo. Eso quiere decir que si aquí tomamos el círculo, y por comodidad me tomo el punto uno, y ahora lo empiezo a recorrer con alguna curva gama de T. Como todas las fibras siempre son disomorfas, al recorrerlo con la curva gama de T, lo que vamos a tener es una familia de disomorfimos, que justamente va de la fibra en uno, que es donde empezamos, a la fibra en el momento T. En particular, si garantizamos que gama de T recorre todo el círculo, vuelve el punto inicial uno, lo que obtenemos es un disomorfismo de la fibra en uno, en sí misma. Este disomorfismo es el que se le conoce como la monodromía geométrica. Ahora, esta monodromía en homología induce un monofismo, el cual se le conoce como la monodromía algebraica. Uno de los resultados principales, que es el Uyenga, nos dice lo siguiente, que si tomamos la monodromía algebraica, pero con coeficientes en los complejos, todos los ejemplos valores de la monodromía algebraica siempre son raíces de la unidad, sin importar qué función o la marca uno considere. En particular, para nuestras singularidades clíneanas, tenemos que los ejemplos valores de la monodromía algebraica siempre son raíces de la unidad. Ahora, ya con esto podemos enunciar lo que es el teorema principal. A grandes rasgos, el teorema nos dice lo siguiente. Como antes, es para singularidades clíneanas, entonces tenemos que tomar un subgrupo finito de la especial lineal dos C. Ahora, lo que nos dice el teorema principal es que existen dos funciones, C1 y C2, que van del conjunto de representaciones reducibles del grupo a C módulo Z, tales que cumplen las siguientes dos propiedades. La primera nos garantiza que siempre que la primera función evaluada de una representación no sea cero, siempre podemos recuperar un eje en valor de la monodromía. Y la segunda propiedad es que la función C2 siempre se expresa en términos de diferencias de índices analíticos, donde los índices que aparecen son los índices de Atilla, Patod y Singer. Pues, a muy grandes rasgos, el teorema nos dice lo siguiente. Nos dice que la función C1 nos va a permitir calcular los ejes en valores de la monodromía de Mildor, algunos ejes en valores de la monodromía de Mildor, simplemente ocupando la información de las representaciones irreducibles del grupo. No tenemos que ocupar la fibración de Mildor como tal. Y la segunda es que la segunda función es un poco más complicada de explicar y de expresarla también, pero se va a relacionar mucho con el teorema de Atilla, Patod y Singer. Es decir, la función C2 es un índice, es el índice topológico. Ahora, ¿cuál es la relación con las clases de Chiguer, Cher, Simon? Lo que sucede es que esas clases, esas funciones C1 y C2, en realidad son la primera y la segunda clase característica secundaria por Chiguer, Cher y Simon. Y, de hecho, esto explica un poco más lo que es el punto dos, justamente lo que hace el punto dos es tomar la segunda clase característica secundaria y relacionarla con el índice topológico de Atilla, Patod y Singer. Para concluir, algunos comentarios muy rápidos es que este teorema principal se puede generalizar para otras singularidades. Para las que tenemos este momento, son para cualquier singularidad normal de dimensión dos, cuyo link sea una esfera racional de homología. La siguiente es que las funciones C1 y C2 tienen una interpretación en cada teoría algebraica de los números complejos. Entonces, nuestro teorema brinda un puente entre la teoría de singularidades de superficies y la cada teoría algebraica. Y la tercera es que es natural en el sentido de la correspondencia de Mackey. Eso significa que si uno toma los resultados, los resultados de Arquina y Verdear, y los compara con nuestros resultados a través de Atilla, Patod y Singer, los resultados son concuerdan. Todas las correspondencias están bien hechas y funcionan muy bien. Eso es todo lo que quería comentarles. Espero que les haya gustado esta plática y pues muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.